Y para todo el norte y el sur del país Los fieles, un hombre Llévalo, gracias por la invitación, dame Allá vamos Estoy perdiendo la razón, ya no puedo vivir más sin su amor Ella me robó el corazón, estoy muriendo de dolor Estoy perdiendo la razón, ya no puedo vivir más sin su amor Ella me robó el corazón, estoy muriendo de dolor Olvidarte, no quisiera, por favor, no me dejes solo Olvidarte, no quisiera, no te pasaste mi vida Si el mundo es para los dos No quiero olvidarte amor, te lo dice Y con las palmas arriba, palmas arriba Porque aquí está ¿Oíste? Y mueva chiquita Y mueva chiquita Este corazón nunca hizo tum-tum Este corazón nos enamoró Todo lo que hacía era vacilón Nunca imaginé que ibas a llegar Cuando tú te acercas, pierdo la razón Y cuando tú bailas, yo perdón el son Y cuando sonrías, te quiero besar Y cuando caminas, me puedes matar Yo nunca supe lo que me iba a pasar Nunca imaginé que me iba a enamorar Quiero que me digas si me ilusioné ¿O es amor? Es amor, es amor He sentido amor Por primera vez Nunca imaginé ¿Qué iba a hacer de mí? Poco a poco yo Te empecé a amar Y olvidé que fui Solo tu amigo Gracias Plan B Por invitarme a compartir ese lindo recuerdo Y lo baila y lo goza Vizcarra Producciones Y seguimos haciendo historias Y seguimos haciendo historias ¡Cante! ¡Oíste! Qué fácil se te hace a ti Que me olvide de ti, me lo pides ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograrlo? Si en cada pedacito de mí Tú vives Mi corazón no sabe olvidar Me lo prohíbe Corazón 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 duro Como piedra que no siente nada Como espinas que quedan clavadas Corazón 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 duro Corazón Corazón El quererte es mi vida y mi pena Sobrevivo aunque tú no me quieras Corazón Corazón Los desengaños de un amor Hecho canción Canta corazón Corazón Plante Hoy estoy Hoy volví a dormir en nuestra cama y todo sería igual El aire de nuestros gatos Nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí Te quiero ver Aún te amo y creo que hasta amaras que ayer La hiedra venenosa no te deja ver Me siento mutilado y tan pequeño Ven y cuéntame la verdad Te de piedad Y dime por qué No, 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 no Cómo pude Que me dejaste de amar Se aún podía soportar Tu tanta falta de querer Gracias por tanto cariño Tu tanta falta de querer